Bueno, para hacer un poquito el repaso sobre los últimos hechos acontecidos en la zona, se registraron algunos siniestros viales en el caso de La Cruz y también tengo entendido en Villa de Líquez. Sí, lo importante es que no hemos tenido lesionados de consideración ni internados a raíz de los accidentes, pero sí hemos tenido en el caso de La Cruz de un vehículo menor contra un camión. Si bien fue importante el accidente, como les decía, no teníamos lesionados. Y en el otro hecho ha sido una motocicleta contra una bicicleta, tampoco hemos tenido que resultar con lesionados, pese a que la conductora de la bicicleta era menor de 8 años. Otra de las situaciones y de los incidentes y que habíamos justamente dando cuenta desde aquí, desde la cooperativa de Luz y Fuerza, nuevamente el hecho delictivo en el sector del parque de rebaje, lo que genera también preocupación, no solamente por los elementos sustraídos, sino que es la peligrosidad en ese sector. Sí, los temas de los eléctricos ahora se está volviendo un poco común, no queremos naturalizar, pero están robando mucho metal, sobre todo el cobre, que es lo que se utiliza para este tipo de actividades, lo que son los eléctricos. Y en esta oportunidad en Villa Ciudad Parque robaron tres barras de 50 centímetros, no significan mucho en el peso, pero sí en la conversión cuando lo van a vender, sacan algún rédito a los malvivientes. Hay que resaltar a la gente que quienes operen estos elementos que están bajo tensión, tienen que tener algunas sapiencias de eso, algún conocimiento, una idoneidad, porque si no pueden terminar con un accidente de una electrificación, de una quemadura, o alguna explosión de esos elementos, porque al hacer un corte de energía puede provocar un siniestro. Aparte del daño que lo ocasionan los vecinos, es dejarlo sin servicio, por supuesto. ¿Hay alguna línea de investigación, cámaras, o algún indicio? Estamos trabajando con las declaraciones de algunos que pueden aportar unos datos importantes, filmaciones no hay porque en ese sector carecemos de material fílmico. En Santa Rosa de Calamuchita se registró un nuevo robo, el tema de un vehículo, y en este caso las ruedas. Sí, el hombre hizo la denuncia y lo radicó en el día de ayer, pero el hecho, según lo que él declara, fue el sábado 4, por la última vez que dejó el vehículo, que lo vio, y ayer recién constató el faltante de dos ruedas, las traseras, y el acumulador de energía, lo que sería la batería. Y también, una vez más en Yacanto, ¿no? Los vecinos que están preocupados vienen reuniéndose con las autoridades también, generando algunos controles y demás seguimientos. En esta oportunidad fue una casa de veraneo, en donde violentaron una ventana y sacaron un bolso con ropa y una notebook. Sí, esta persona hizo esa denuncia ayer, y bueno, estamos trabajando también con algunos elementos como para poder dar con el amable viviente. Y también tenemos la información respecto de una detención en la localidad Embalse, ¿esto a qué correspondía? Esto responde a un hecho de amenaza, que fue el domingo. Una persona amenaza contra otra, por lo cual toma participación la fiscalía y ordena una consigna policial para resguardar la vida de la persona amenazada. Y desde ese momento ordenó también la detención de esta persona. Eso se pudo concretar recién ayer por la tarde a través de un operativo que se realizó con todo el personal de Embalse y ya está a disposición esta persona de la justicia. Los operativos y los controles de motocicletas en diferentes localidades, ¿esto continúa y cómo ha sido en las últimas horas? Bien, ayer en los resultados de lo que hicimos en Embalse, Villa Jumipal, Villa El Dique, Santa Rosa, pudimos sacar ocho motos con distintos tipos de infracciones, tanto municipales como el Código de Convivencia Provincial. Hoy, por ejemplo, estamos con los operativos no solo de controles de motos, sino que estamos con los talleres, talleres de motos, de vehículos y haciendo también los lugares de reducción de metales, los que compran y vendan metales, justamente por el primer tema que tratamos, que es la venta de cobre. Días atrás habíamos hablado sobre también un hecho delictivo y donde el perro que vivía así con la familia no se encontraba más. No se sabía si también se lo habían llevado o se había escapado. ¿Y hay novedades respecto a esto? Sí, eso para hacer un reconto sería en Yacanto, de la semana pasada donde ingresaron a la vivienda, no se llevaron nada y tenían un perro atado en un dogo, tenían atado en la puerta de la casa que desapareció. Entonces denunciaron como robado al perro. En realidad el perro apareció hoy de vuelta en la vivienda sano y salvo. Así que, bueno, vamos cerrando también ese hecho. Bien. Después también siempre se ha solicitado, por supuesto, mayor cantidad de efectivos en toda la departamental. Pero hay algunas localidades que se veían un poco más afectadas en este sentido y se ha trabajado, se ha incorporado en las últimas horas. Sí, uno siempre habla de las grandes localidades, de la necesidad de mayor patrullaje, pero también en localidades un poco más chicas en contenido a su demografía. Y en el caso de Río de los Sauces, podemos incorporarle ajeno a la departamental, o sea que vino de otra departamental, un efectivo para Río de los Sauces, que ya está cubriendo y completo una de las tres guardias que debería corresponderle. Y a lo que hace a la cumbrecita, que antes no teníamos personal estable, ahora le hemos asignado dos efectivos, una pareja de policías que va a estar trabajando en forma permanente ya desde ayer en la cumbrecita. Y, bueno, en la jornada del día de hoy, la presencia del gobernador Martín Sallora, esto ameritaba también todo un operativo de seguridad. ¿Y cómo se ha desarrollado, no? Bien, el operativo lo iniciamos desde ayer, desde los relevamientos de los lugares, la preservación de los lugares, no es el caso de Villa General Belgrano, donde vayan a ocurrir pintadas y manifestaciones, pero de todas formas asumimos el compromiso de mantener la custodia en lo que hace a la escuela y el salón del Bicentenario. En estos lugares contamos para hoy con la colaboración de Guardia Infantería, de Explosivo, que hizo el relevamiento del Grupo Éter, del DOAR y, por supuesto, los nuestros. Y después para el movimiento de la aeronave con los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano, que siempre están predispuestos. Muy bien, ¿algún detalle más que nos quiera comentar? No, 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 no. Por ahora venimos trabajando bien. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y seguimos aquí con el Telediario BGB.